Con más de 10 millones de votos, los colombianos eligieron a Iván Duque como el nuevo presidente de la República. En el caso de la Ciudad Señor, el candidato por el Centro Democrático logró obtener una votación de 22.870 votos. El candidato presidencial por el partido Centro Democrático Iván Duque fue elegido como el nuevo presidente de la República de Colombia con la más alta votación en toda la historia del país. Fueron 10.373.080 las personas que decidieron apoyar al candidato presidencial. En el territorio Vallecaucano obtuvo 746.819 votos. Sobre el triunfo del Centro Democrático en estos comicios, el senador electo John Harold Suárez Vargas agradeció a las personas que apoyaron esa candidatura. Quiero decirles que se respondió, hicimos un aporte sustancial y los diferentes municipios de Colombia que sé que hicieron su aporte para poder llegar a los 10.300.000 votos, que a la postre es el presidente con mayor número de votos en una elección. En esa jornada de elecciones presidenciales, Iván Duque logró obtener 22.870 votos en Guadalajara de Buga. Quiero decirles que 22.000 y algo más de bugueños apoyaron la propuesta de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, una gratitud muy grande para ellos, ese apoyo fue importante. El senador electo John Harold Suárez Vargas también se pronunció sobre la nueva vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien pasará a la historia como la primera mujer que llega a una vicepresidencia en Colombia. Marta Lucía Ramírez es una mujer con muchas condiciones y llegó el momento, llegó la época, o sea, estamos en un momento muy importante para la mujer. La mujer tiene un reconocimiento gigantesco que no se les había dado, pero con la llegada de Marta Lucía, la demostración de Marta Lucía en la vida pública, política, como la primera mujer vicepresidenta, va a ser que salgan muchas mujeres candidatas por todo el país y eso va a ser importante. Creo que vamos a tener un matriarcado bastante grande en todo Colombia. Se espera que el presidente electo Iván Duque inicie todos los procesos de empalme con el actual mandatario nacional.